Reunirnos para ayudar a los demás, no sólo para nuestro bien, no sólo para nuestros intereses, sino que también pensar en las demás personas que necesitan de nuestra ayuda y que necesitan de nuestro apoyo. Este también es uno de los objetivos para formar asociaciones, porque ayudamos a nuestro prójimo, que es una de las cosas de la cual el ser humano tiene que tener presente en todo momento. ¿Qué tipos de asociaciones existen aquí en nuestro país? O sin ir tan lejos, ¿qué tipos de asociaciones existen aquí en nuestro pueblo? Ya les mencioné algunas. ¿Alguien me puede decir qué asociaciones hay? Hay de deportes, de religión. ¿Han escuchado algunas asociaciones de cultura? Sí, también existen aquí en nuestro país asociaciones de beneficiencia. Sí, hemos escuchado diferentes asociaciones. Una de ellas es la de apoyo. ¿En qué consisten esas asociaciones? Ellas se dedican a ayudar a las demás personas, a las personas necesitadas, para que ellas puedan desarrollarse de forma personal o integral. También asociaciones de apoyo a la comunidad. Estas se encargan de ayudar a las comunidades, por ejemplo, dándoles capacitaciones, dándoles talleres, para que se desarrollen no sólo económicamente, sino que también de forma intelectual. Porque es necesario que todo ser humano se desarrolle de ambas formas, ¿verdad? No sólo en lo económico, porque a veces es lo que más importa, ¿verdad? Que yo quiero más dinero y dinero, pero es muy importante que, así como nosotras las mujeres, nos desarrollemos también de forma intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tengamos conocimientos de todas las cosas, de nuestros derechos y poder también llevarlos a la práctica dentro de la sociedad. También hay asociaciones de beneficencia, ¿verdad? Que llegamos a formar parte de ellas y ellas también nos dan a nosotras una ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, aporte económico, también hemos escuchado de que dan capacitaciones. Entonces, estas asociaciones nos benefician a nosotros como seres humanos. Y también hay otras que se encargan del desarrollo, por ejemplo, para que aprenda uno a trabajar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, les dan semillas. ¿Para qué les van a dar semillas? Para ir a sembrarlas, cosecharlas y de ese modo poder subsistir cada día. También...